¿Cuándo saldrán todas las nuevas skins de Stumbleguys y cómo podrás conseguirlas? Y es que como todos sabemos, el día ayer se han filtrado varias skins, más de 20 Pero obviamente no van a salir todas a la vez, y tampoco se van a conseguir de la misma manera Y es por eso que te traigo este vídeo, en el cual intentaré decirte cuándo saldrá cada skin que hemos visto en estas filtraciones Para comenzar, los cabrones de contenido nos mandaron un archivo, la gente de Stumbleguys, con dos títulos diferentes Un archivo se llamaba Desk Skins y el otro se llamaba Jan Skins Estas dos habilidades hacen referencia a Deck December Diciembre y Jan January, o sea, Enero en español Por tanto ya tenemos dos grandes separaciones, Skins de Diciembre y Skins de Enero Ahora, ¿Cómo podemos conseguir cada una de ellas? Está claro que las Skins de Diciembre no se van a conseguir con ningún Stumblepass Y esto es obvio porque el Stumblepass actual todavía le quedan 25 días para terminar Es decir, todas estas Skins las conseguiremos seguramente desde la tienda Ahora vamos a ver más o menos cuándo saldrá cada una de ellas Y es que la skin de Hot Wheels Driver a mi parecer será la primera que vamos a ver en la tienda de Stumbleguys Pero también creo que va a ser gratis, ya que es una colaboración con Hot Wheels Y a la marca le interesa que todos los jugadores tengan su skin Ya que esto se traduce en publicidad Y cuando saldrá esta skin, pues lo más probable es que sea el 15 de Diciembre Ya que Scopelli en su Instagram ha puesto una publicación remarcando esta fecha Y haciendo referencia al mapa de carreras El segundo grupo de Skins que creo que vamos a ver a continuación serán las Skins de los Juguetes de Navidad Tanto el Soldadito Juguete, el Baby Duel y el Superhéroe Power Ranger No creo que todas salgan a la vez Aunque sí que es verdad que todos tienen la rareza épica Lo que nos deja con dos opciones O que estas tres Skins salgan en una ruleta en la tienda Que estará disponible durante una semana Justo antes de Navidad Ya que estas Skins hacen referencia como a regalos de Navidad Por lo tanto supongo que se podrán conseguir justo antes de esa fecha 25 de Diciembre Y que durante una semana es probable que tengamos una ruleta con estas Skins en la tienda La otra opción es que salgan de una en una como ofertas especiales en la tienda de StumbleGuys Y que las tengas que comprar pues usando gemas Aunque si tuviera que apostar ya apostaría más por esa ruleta durante 7 días en la tienda de StumbleGuys Justo antes del día de Navidad Ya que después del día de Navidad vendrían estas dos siguientes Skins Que son las Skins de Miss Klaus La mujer de Santa Klaus Y ese Santa Klaus Creepy Que nuevamente creo que serán de una ruleta Ya que estas Skins son de rareza azul Y es raro ver una Skins en la tienda para comprar con gemas de rareza azul Estas suelen venir o en ruletas o simplemente salen y las puedes conseguir normal Pero nuevamente creo que saldrán como una ruleta desde el día 25 hasta probablemente final de año Ya que ahí entramos en las Skins de Enero Antes de continuar si te está gustando este vídeo te animo a que te suscribas, le des like Y se lo envíes a un amigo para que también se entere de todo esto Obviamente en este mes hay muchas más Skins Porque también hay un nuevo Stumble Pass Y es que de todas las Skins que vemos aquí Dos de ellas serán Skins que se podrán conseguir comprando el Stumble Pass Y yo la verdad que tengo casi claro cuáles van a ser Si observamos las Skins vemos mucha relación entre alguna de ellas Y entre otras no tanto Yo las he dividido de la siguiente manera y ahora entenderás por qué Primero Skins de animales Luego Skins egipcias Luego Skins de colaboración La Skins de año nuevo chino Y por último las que yo considero que serán las Skins de pase Sí, yo creo que Cyberpunk y Glowman serán las Skins del Stumble Pass de este enero La razón es la siguiente Estas dos Skins son legendarias Que suele ser la rareza de las Skins en los Stumble Pass Aparte estos son las dos que están un poco más libres y que no encajan en ningún grupo Ni son animales, ni son egipcias, ni hacen referencia al año nuevo chino Ni son colaboraciones Por tanto estas serán probablemente las dos Skins que salgan del pase de este enero Aparte el Stumble Pass las demás Skins salgan en la tienda ¿Y en qué orden? Pues a mi parecer las primeras Skins que van a salir en la tienda creo que van a ser las Egipcias Y ahora te explico por qué Y es que las Navidades en Egipto comienzan entre el 6 y el 7 de enero Y puede ser ahí la fecha en la cual estas Skins salgan como una ruleta especial en la tienda de Stumble Guys Una ruleta que también puede durar alrededor de 7 días Lo que nos lleva hasta el día 13 de enero Y es que las Skins de los animales puede que salgan a partir del 17 de enero Y me dirás ¿Por qué? Pues al parecer es el día de San Antón, el patrón de los animales Y es probable que también todas estas Skins se vean en una ruleta a partir de ese día Luego tenemos esta Skins de Dragón Que hace referencia sin ningún tipo de duda al año nuevo chino Esta festividad china se celebrará el día 22 de enero Y será el día cuando probablemente salga esta Skins especial como oferta en la tienda de Stumble Guys Pero no será la única oferta Y es que es probable que las Skins de Bendy y de Steve de Minecraft también salgan como oferta en la tienda Ya que parecen muy exclusivas Ahora bien, no creo que se trate de ninguna colaboración con estos dos juegos Y ahora te explico por qué Y es que por ejemplo en la colaboración con Hot Wheels La Skins tiene nombre Hot Wheels Es decir, da a entender que hace referencia a esa marca En cambio la Skins de Bendy y la Skins de Minecraft Pues no tienen ningún tipo de relación Vale, que me digas, no, es que la de Minecraft se llama Pixel Y Minecraft son Pixeles Bueno, pero es que hay muchos juegos que también son Pixeles Una colaboración más directa con Minecraft Yo creo que sería si la Skins se llamase Steven o Mine Guy Es decir, hombre minero Pero no es el caso Y yo que sé, en la Skins de Bendy se podría llamar Brandy Ink Guy Es decir, hombre tinta O algo relacionado Pero tampoco es el caso Así que puede que simplemente se hayan inspirado en esas Skins Para sacarlas en el juego Ahora, si te crees que hemos terminado no puedes estar más lejos de la realidad Y es que al parecer hay tres Skins más que nos han metido en la beta de la 0.44 Pero que no están en los archivos Y estas son Smith's Invisible El Esqueleto Rosa Y la increíble nueva Skin Especial Que es un dragón esquelético Estas Skins como no salen en ningún archivo Tanto de Diciembre como de Enero Es probable que salgan en cualquier momento A mi parecer yo creo que es más probable que salgan en el mes de Diciembre Ya que el mes de Enero está mucho más cubierto con Skins Lo más probable es que la especial se consiga con una oferta en la tienda Como la de Frozen Valkyria En cambio las otras dos habría que verlas Pero aquí te traigo mi teoría Y es que la skin de Miss Invisible es una versión de Mr. Invisible Y la skin del Esqueleto Rosa es una versión del Esqueleto Rojo Y la última versión de una skin legendaria que ha salido en Stumble Guys Es la de Banana Dorada Es decir, la Banana Dorada es una versión del Banana Guy Y también es legendaria Lo mismo que pasa con estas dos Skins nuevas ¿Y cómo se consigue la skin de la Banana Dorada si todavía no ha salido? Pues todo apunta a que será recompensado un torneo Lo que la transformará en una skin Super TryHat Ya que únicamente los mejores jugadores de ese torneo la podrán conseguir Demostrando que quien lleva esa skin pues les daba los protips Y puede que pase lo mismo con la skin de Miss Invisible La skin del Esqueleto Rosa O simplemente pueden ser ofertas en la tienda que salgan el mes de Diciembre Por último quiero recordarte que puedes ganar gemas gratis Y jugar conmigo en mi canal de Twitch Que te lo estoy dejando en la descripción Y también estás invitado al Clan NT Que es mi clan y uno de los más grandes de Stumble Guys También te dejaré el enlace justo abajo en la descripción Ahora te voy a dejar por aquí un vídeo que creo que te va a gustar mucho Si has llegado hasta esta parte del vídeo Te animo a que comentes la palabra patata Y así yo puedo reconocer a esa gente que se queda hasta el final Y mandarle un saludito en el siguiente vídeo Sin nada más que añadir Nos vemos en la próxima Chao perro